Música 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 Pote la verdad, reviví mano Ni se muestra mano, así que no flashe ¿Tú juegan todo el día? Si, te juegan todo el día, 4x4 De la plataforma tiene que bajar eh Hay uno con todo el resto Chacon que estoy haciendo boludo? Tiene internet Chacon en el bot ¿Se le fue internet Chacon o que anda man? Si, si, si Bajé uno, bajé uno, bajé uno Están tiros, están tiros, atrás foco Están marcados atrás Bajé otro, bajé otro ¿Qué le pasó a Chacon boludo? Fue internet ¿Me escuchan? Se me fue a 3 gesta hija de comí el puta gato Bajó una por para la nombre ahí Bajé otro Bajé otro Bajé otro Y que hizo 40 daños ahí, disparé yo Si, el bot, el bot hizo 40 daños El bot jugaba mejor que Chacon Si, malo El bot la rehízo pero malo No te imaginas Chacon Nadate hermano Chacon Chacon vení, vení, vení primero Dale Chacon No, vas a perder tu PP ahora boludo Diego vení, vení Diego, si podés vení Soy vos Chacon Soy vos Chacon Buena Chacon Cando Chacon Que esa casa entre los 3 me hicieron re ¿Vos sabés que yo la defino hermano? Vos cerralo vos No, gordos No soy gordos Si no lo vengo a revivir, mata a todos los patos De uno te voy a decir, mata a todos los patos Te agarraron los cachitazos ¡Ven gato! ¡Ya uno! ¡Vale! ¡Jajajajaja! ¡Vale! ¡Quiero! ¡Vale! ¡Vale, hijo de raro! ¡Vale! ¡No! 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 Hay mucha plata ¿Alguien quiere algo? Yo, un... ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Pásala! ¡Pásala, weón! ¡Tírala, weón! ¡Está presionado! ¡Está contra las cuebras! ¿Ah? Están en contra de la cuedra Fue el Diego Están en contra de la cuedra ¿Por qué será? Comprar pared, comprar pared Sería para algo Cierra el norte, mirá mi daño Mirá tu daño Mirá tu daño Gato, 36 de daño Me siento resarpado Gato, me rompe en todo el pecho Este isport de mierda Mirá Shakon, mirá Shakon Dale, Fok Se ronco, yo estoy harto de Shakon Y este Diego no pegó un tiro Una bala Una bala, una bala acá, Fok No, este no hay Uno parece amarillo Detrás de esa pared ahí Te va, te va, te va Por atrás, por atrás Te sale por atrás Qué gato Bajona, bajona, bajona Ay, qué gato Ya con la concha la lora ¿Para qué me reviviste? Ven que soy muerto, Shakon Yo no te dije, mira la vida que le dije No ganas tu PP, muerto No ganas tu PP Yo no te dije que me reviváis, tontito Soy muerto, Shakon Soy una bruta, yo, yo ¿Está en la Fafoco? Sí, este Shakon me saca, saca lo peor de mí, bro Es que se cae la red Subamos de una, subamos de una De una, de una Bajona, bajona, bajona Dejate de joder Chupame la pija, bolu Chupame la pija, bolu Chupame la pija, bolu La vi mal, demasiado mal La vi a la granada esa Demasiado mal Ah, ¿por qué no hice la que siempre hago en este mapa, bolu ¿Qué dice? Me desconecto ¡Puta! ¡Dali! ¡Dali! Shakon Mira todas las Mira todo como con mis zonas Chao Quejate, ropero huevo, bolu Capturadora de mierda, bolu Se me desconecto la capturadora, bolu Si me tilda todo el celo Que asco 280 meses, bolu No, se me pone la pared, bolu Yo no entendía qué pasó Porque no se ponen las paredes, digo Todo me pasa en esto Todo me pasa en esta partida de mierda, bolu ¡SALTAMES, SALTAMES! ¡SANGRE! 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 ¡Movete, Dylan! ¡Con la concha de tu madre! ¡Cerralo! ¡Cerralo, bobito! ¡Movete, Dylan! ¡Dali! ¡Movete, Dylan! Estos fans de mierda Se vienen a hacer los violas ¡Piola! ¡Piola! ¡Miren si las cosas que tengo que hacer! ¡Vayan a HAUTU! ¡Pónganse a HAUTU! ¡Entonces! Creo que me hatean Hainter de mierda Se sirven para eso Nomás para hatear, muerto Y si, gato Salí que entro yo Voy a convertir ares Deéricade Jajaja Te reúchan todo el fuego, creo ¿Están ahí? Tengo un Goku negando, boludo Están todos ahí, poco, gato Se ha tocado Se rulló al Dylann Están con el Dylann, buena Dylann, bajó uno al Dylann, le rompió el otro Baje otro, bajo otro, 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 otro rojo Listo, listo, ahí vamos, vamos Tengo que la cita, ahora va Uuuuuh No me chiste con el arma Toma, toma, tira, vale, no, toma No, no, lo baje el, lo baje, lo baje Lo baje el de arriba del techo, lo baje Avancemos boludo, tengo siete paredes no hay nada que estés, no lo meto lo maté de todo no bajé Foku, no bajé Foku, alta arriba arriba no hay una de atrás no hay una de atrás dos mía la de gradas Foku pero si quieren ven y se lo agarra te lo agarra de esto quedate nada más quedate nada más agarra mi pared agarra mi pared agarra mi pared chacón devuelve mi cosa eh me agarraste una banda de pared sal hijo puta que paredes tiré 7 paredes me devolvió el taquen dame yo tengo 4 paredes necesitan algo? tengo 5000 necesito paredes ahí compro no sé pero digo estoy con el 3 toma tiro para ahí para ahí dale dale no me gusta están cagados puñamos la L y tiramos es esa para mi si 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 eh que paso con el iPhone se divirtó todo gente no sé si se dan cuenta eh que paso con el celo chavón que paso con el celo no que paso no puedo moverme 132 le saqué uno el celda rosa mas que otro dale 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 buena 4 eeeh mira jajajaja asi entrena FG papá te damos ventaja ahí ahi esta mira ahi esta de vuelta me pasa lo mismo de ayer lo mismo no 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 no